¿Qué tal chicos? Les doy la bienvenida a cada otro video más. Espero que se encuentren súper bien, que estén activadísimos, que Kaka nos acompaña cada rato. Gracias Zayner por compartir la transmisión. Chicos, bueno, como ya saben, he estado intentando saber cómo transmitir desde mi teléfono y que no se quede colgado. Entonces lo que he hecho es comprar un cable, este cable que lo tengo conectado a mi capturador de video. Pero lo malo es que aún no sé cómo escucharlos cuando me hablan en la transmisión. Así que si las personas que se vayan a conectar para que sepan que no los voy a poder escuchar. O sea, ustedes sí van a poder escucharlos en la transmisión, pero yo no los voy a poder escuchar. Así que voy a estar un poco triste porque no los puedo escuchar chicos. Hola Zayner, hola Nelson. ¿Qué tal chiquitos? Recuerden ahí dejar su súper like y compartir la transmisión para que podamos llegar a más personitas. Ahí les tengo un par de jueguitos ahí que les estoy colgando chicos. Así que está súper cool. Espero que muy pronto puedan ver estos nuevos juegos que tengo para ustedes. Yes, yes. Tengo unos nuevos juegos para ustedes chiquitos. Así que estén súper atentos y recuerden activar las notificaciones. Sí, fuiste el primero. Zayner, fuiste el primero. Chicos, vamos a... Bueno, esperemos que no se quede colgado. Igual ustedes en los comentarios díganme si el video se está quedando colgado o algo así. Porque ayer estuvimos jugando, pero como que se quedaba ahí como que... Como que le costaba como que empujar el súper afuera. Gracias chiquitos a los que están dejando su súper like. Somos 16 personas viendo la transmisión. Así que chicos, dejen su pulgarcito arriba. Dejen un corazoncito ahí para apoyar acá la transmisión. Y las personas que puedan compartir, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Acá está el código. Chicos, les voy a regalar el código. Les voy a regalar el código gratis sin que compartan. Porque hoy estamos bien cool. Hoy estamos probando un nuevo programa. Y por eso les voy a dejar así la transmisión. Ahora, Elvin. Ahorita estamos en región sur. Pero también jugamos en región de Estados Unidos. O sea, tenemos dos cuentas. Tenemos dos cuentas para la transmisión. Para que sepa. Uno que está como manjar.pe. Y el otro que es este que está como IsaGamer. Gracias ya, mi corazón hermoso. Saludote, ¿sabes? Que me tienes abandonadísima. O sea, súper hiper mega abandonada me tiene Einer. O sea, voy a resentirme. Voy a resentirme. Definitivamente me voy a resentir. Porque Einer no era así antes. O sea, Einer por lo menos antes jugaba con nosotros. Ahora como ella tiene clase. O sea, nos olvida. Nos olvida. Chicos, les voy a colgar un video. De las mascotas. De qué habilidades tienen. Qué es lo que hacen. Cuál es su función. Si lo nos sirve. Todo eso para que ustedes puedan ver. Y bueno, tomar su decisión. Si lo quieren utilizar o no. Yo la verdad que he probado algunos. Les hice dos videos. Así que voy a estar colgando uno el día de hoy. Para que lo vean. Y el otro día de mañana. Y vamos a estar hablando de estas mascotas. Que nos acompañan acá en el Free Fire. A ver qué cuestión que hacen. Qué onda. Qué hacen, ¿no? En realidad. Bueno, acá está. Tenemos a Einer. Pero va a ingresar alguien más, chiquillos. Acá le estoy compartiendo el código para que ingrese. Acá está Jason. Voy a quitar este. Porque de verdad que al final no estoy escuchando. Uli, ya. Al final no lo estoy escuchando. Pero, o sea, acá estoy con ustedes, chicos. ¿Alguien más que se vaya a agregar? Ah, creo que estoy tapando el código. Jeje. Gracias por seguir la página, mi corazón hermoso. Vale, acá está el código, chicos. Acá está el código. Acá está el código para que ingresen. Las personas de sur, acá pueden ingresar. Es su oportunidad. Ah, estamos full. Estamos full. Estamos full. Ah, no, no, no. Ya se salió uno. Así que tenemos para un espacio más, chicos. Un espacio más para que la persona pueda ingresar. Así que así, súper rapidito. Hola, Nelson. ¿Quién más? Hola, Miguel Pimentel Sebas. Hola. Saluditos. Saludachos. Corazones. Estamos completos. Vamos a darle la primera de clasificatoria. Chicos, recuerden, no me voy a colocar los audiculares porque en esta ocasión no los voy a poder escuchar. O sea, no voy a poder hacer nada. Vale, no sé qué pasa, que entra y sale, pero ya. Ya, ya, ya. Le damos ya, ya, ya. Sigan compartiendo la transmisión. Chiquito, vamos a ver si hoy llegamos a los 150 compartidos. Y muchísimas gracias a esas personitas que le están dejando su like. Miguel, creo que entró un ratito, ¿ah? Voy a estar un rato jugando, así que voy a dar unas tres partiditas acá en la de sur. Y después me voy a la de Estados Unidos para poder jugar con todos. Espero, espero y espero que corra bien esto porque me ha costado caro este cablecito. Espero que no se recaliente. Ya está caliente, ya. Está caliente, güey. Después, si ustedes quieren, les doy una opinión de qué uso para transmitir. Que creo que sería muy interesante porque a mí me sirvió un montón. Porque yo buscaba de esos videos de cómo haces para transmitir o qué utilizas para transmitir. Entonces, si ustedes me lo piden, chicos, lo que ustedes me pidan, ¿ah? Lo que ustedes me pidan. Lo que ustedes me pidan, eso es. Lo que ustedes me pidan, ahí voy. Voy a tratar de irnos juntos para rescatar acá a Iner. A Iner, ¿qué onda? Vale. Vale, ¿qué onda, güey? Primera sangre. ¡No! Chicos, díganme si se escucha el audio del juego, o sea, los disparitos y todo eso. Porque la verdad no puedo escuchar nada. O sea, estoy así como que no puedo escuchar. Así que díganme si se escucha en realidad el audio de los disparos y todo eso. Asesinato doble. O sea, sería más cool que ustedes vean la transmisión. Hola, ¿cómo están? ¿Están de aún? Gracias, chiquitos, a los que están dejando ahí su superla y sus reacciones. Muchísimas gracias. Que están hoy bien bonitos. Esperemos que hoy las podamos ganar todas. Porque a veces me toca un equipo bien manquito. Pero con mucho corazón. O sea, manquito, pero que rindones. O sea, yo los quiero todas. A ver, Fabio, ¿qué tal? Hola, ¿bien, Fabio? ¡Ay, mira este traje de un tiburón! ¡Me encantó! ¡Uy, me encantó! Oigan, ¿cómo es posible? Quedaba solamente uno levantado. Y ahora... O sea, o sea... Explíqueme, explíqueme, chicos. O sea, había solamente uno. ¿Por qué, Carrizo? Ahora habían varios levantados. O sea, no me vengan. No me vengan. No me vengan, chicos. Oye, está bien cool tu traje de tiburoncín. Mira. Mírenlo. Está bien cool. Necesito equipo. Está chulo, ¿ah? Está chulo, ¿ah? Así que hay que darle un light bulb por su traje chulo. Yo tengo que comprarme más trajes. Pero la verdad es que últimamente lo estoy dando. Es como para que ustedes se ganen sus pases. O sea, me estoy gastando todos mis diamantes en regalarle pases a ustedes. Y ustedes de verdad que no me quieren. Ustedes de verdad que cuando les da la gana me quieren. Y cuando no les da la gana no me quieren. O sea, de verdad que no los entiendo. De verdad que no los entiendo. Vale. Vale. O estoy colgada yo o está colgada la persona. Porque de repente saltó como que raro, ¿ah? De repente saltó como que raro. Es mi imaginación. Gracias, chiquirruquis. A los que le están dando el light. Muchísimas gracias, babies. Primera sangre. Babysillos. Babysillos. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, no! ¡No! ¡Oiga! La pantalla se da vuelta. ¡Ay, qué cool! ¡Ay, casi da vuelta la pantalla! ¡Qué cool! Gracias, chiquitos. Pero más bien por su reacción. Oye, esa... Lo que pasa es que yo tenía fama de verdad que no me ayudaba, pero en nada. O sea, esa fama de verdad que no ayudaba. Literal, no ayudaba en nada. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Hola, Nelson. ¿Quién más saluda? Fabio, claro que sí puedes jugar. Solamente ahorita voy a compartir el código de la sala para que ingrese. Avísame si se están escuchando los disparos de eso del juego porque no me han dicho nada. Entonces, no sé. No sé si se está escuchando o no se está escuchando, la verdad. Pero me ayudaría un montón si me dicen, oye, si se escucha, sigue tranquilo, nervioso. Pero por el momento... Lo que pasa es que nuestras transmisiones también duran un montón. Entonces, no sé qué tanto puede aguantar la plataforma. Oye, anda insana. Insanaza. Súper insana. Pero no más que mis compañeros. Oye. Mis compañeros sí son bien manquitos, al parecer. No pasa nada con mis compañeros. No sé, no me quiero arriesgar. Oh my God. No sé si hay alguien acá. Conichu, conichu. Brother. La cuestión es que no lo puedo escuchar. En realidad... Me lo voy a bajar. Me lo voy a bajar una vez. Asesinato doble. Después pasamos sin cosas. Asesinato doble. Me bajaron con mi hacha. 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 Sí, chicos. Con todos quiero jugar. Con todos quiero jugar. Recuerden ahí dar su dedito arriba, chicos. Y de seguir la página, por favor. No se queden sin seguir la página. Colabórenme. Colabórenme, por favor. Un tamalito. Con un like. Colabórenme con un dedito arriba. Colabórenme con eso. O eso estaría cool. Oye. ¿Cómo que no quiero jugar con ustedes, Nelson? ¿Me haces la víctima? Oye. ¿Me haces la víctima? Eso no es así, ¿ah? Eso no es así. ¿Cómo que no quiero jugar con ustedes? Nelson, ¿qué se me hace la víctima? Qué mentirosos. Qué mentirosos. ¿Qué andan ustedes hoy? Gracias, chiquitos, por tu like. Primera sangre. Vamos por tu like, baby. Ah, vale. Ah, vale. Acá están todos en relación. Vale. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? En realidad me voy a ir cubriendo porque me siento que me van a llegar todos a mí. Y ve. Ve, ve. No vale. No vale. No vale. Si llegan, me los agarro. Si llegan, me los agarro. Si llegan, me los agarro. Vale. Si llegan, me los agarro. Güey, quítate de ahí, güey. Güey, quítate de ahí, güey. Yo creo que sí la vamos a ganar. En realidad la vamos a ganar. Yo creo que necesitamos vasta experiencia. No puede bajar ahí, güey. Vale. No, güey. No, no se vayan. No se vayan, güey. Ok. Ok, no, 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 no. No, 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 no. Me bajaron. Oye, sálvanos, güey. Ayúdanos. Oye, este güey no nos quiso ayudar. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Gracias. Yo me paro duro en free. Oh. Yo me paro duro en free. Gracias, Andrés. Un besote. Gracias por lo hermoso. Gracias, chiquito Harold. Gracias por tu like. Qué bonito, ¿eh? Hoy están bien con ustedes. Chicos, ayúdenme a ir compartiendo la transmisión. Porfa, se lo agradecería un montón. Para que podamos crecer. Podamos ser más de una familia. Se lo agradecería un montón, montón. Un tiburón sin... Asesinato doble. Nos ganaron. Nos ganaron y me pensé que le íbamos a ganar. Ahí voy a mandar el código de equipo, chicos. Vamos a ver quién es el que tuvo menos kills. Ya saben que el que tiene menos kills sale, ingresa otro. Espero no bajar de diamante. Espero no bajar de diamante, en realidad. Ya hizo. Ok. Ahí está el código de equipo para que ingrese. Ahí está el código de equipo. Hay dos personas para que puedan ingresar. Así que... No creo que ahorita haga sala, chicos, en realidad. Porque voy a jugar un par de partidas acá en Sur. Y de ahí me voy a la región de Estados Unidos para también poder jugar con las personas de Estados Unidos. Ahí nos queda una persona para que ingrese. Una persona más. Una personita más. Una personita más. 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 Así que avísenme. Avísenme. Si los espero, si no los espero. Nelson, ¿qué tal? Bien, sí, ya se sale. No, no. No sé si voy a hacer salas hoy, mis chiquitos. No sé si voy a hacer salas hoy. La verdad. O sea, no les voy a mentir. Chicos, ahí queda un cupito más para que ingrese. No sé quién falta por ingresar. Creo que ya está la persona que quería ingresar o no. ¿O estoy equivocada? Estoy equivocada. ¿Quién quiere ingresar? Nelson. No sé si eres tú, Nelson, el que está en la salita. ¿O David? Olis, David. Olis. Vale, estamos todos. Estamos los que estamos, somos los que somos. Espero que podamos ganar esta. Porque no quiero bajar literal de diamante. O sea, de diamante no, por favor. ¿Ah? Por favor, no bajemos de diamante. Tenemos que llegar a más. O sea, nada de disminuir. Siempre aumentar. Siempre para adelante. Ah, y acá quieren un 2 vs 2. Pero no vi. La verdad es que no me agradan mucho los 2 vs 2. No me jalan en realidad. Pero bueno. Hay acá quien con sus cuestiones. Hay gente que le gusta el 2 vs 2. Tú, tú, tú. Nadie como tú, tú. No hay un sustituto. Hace cuerpo tú, tú. Tener bien el tú, tú. Ya saben, chicos, que si tienen algún juego para recomendarme. Me dicen, Hugo, Eduard. Claro que sí. Ahorita puedes ingresar. Recuerda, corazón, seguir la página y compartir la transmisión. Y ahorita en la siguiente partida ingresa. Recuerden que hoy estamos con la región sur, chicos. La región ahorita sur. La de Estados Unidos la vamos a estar jugando ahorita dentro de un ratito. Primero vamos a jugar un par de partidas acá. Y de ahí pasamos a la región de Estados Unidos. Así que ya saben las personas de Estados Unidos que estén ahí súper pendientes. Me voy a colocar acá para que no me caiga en la cabeza la caja. Y me agarro lo que está en la caja. Una granadita. Vale, acá está nuestra cuestión. Primera sangre. Vale, es un pinche arbusto. ¡Toma acá! ¡Me dolió, güey! ¡Me dolió! ¡Me bajó! ¡Chingo! ¡Me bajó un montón, oiga! ¡Oiga! Me bajó un montonazo, así que voy a recuperarme. Acá estoy escondida recuperándome, esperando que mi equipo me defienda. En realidad, que no pase nada con mi equipo, por favor. Por favor, equipo, defiéndeme. Vale. Ahí estamos, ahí estamos tragando, ahí estamos tragando. Yo voy a mover en Estados Unidos. Vale, Hugo. ¿Te acuerdas de mí? ¡Ángel! No sé. Soy andaba haciendo un mandado. Ángel, ¿cómo estás? Ángel Rubio. Oye, Ángel, yo creo que tú me escribiste feo, ¿ah? Alguien me escribió feo por el Instagram. Alguien me escribió bien feito por el Instagram. Me dijo que yo no respondía, oiga. Qué mala, qué mala. Sí, chicos, todas las personas pueden ingresar a jugar, ¿ah? O sea, todas, todas. Lo único que sí les pido es que, bueno, me ayuden siguiendo la página, pero ya, bueno. Ya, es cuestión de ustedes, ¿no? Ah, vale. ¡No, mi pared! Yo voy a colocar pared. No, güey. No, brother. Por allá. Por allá hay gente, por allá hay gente. Májense los chicos. No. Me he regalado. Ah, vale, Ángel, vence. Me confundí contigo porque, como no, como no. Asesinato triple. O sea, solamente a algunas personitas. Me he confundido, pero no creo que haya sido tú, perdóname. Pero sí me hicieron sentir mal. O sea, lo que pasa es que me comentaron algo y yo respondí así como que jajajaja. Pero era porque de verdad no tenía tiempo y no quería dejar en vista a la persona. Y me dijo así como que, no, este... Eh... Este... Prende tu micrófono. Si no quieres hablar, no respondas. Y yo como que, oye, estoy en la calle, estoy ocupada. Pero me he dado el chance de por lo menos responderte un jajajaja, ¿no? Pero qué mala onda que me quieran hacer sentir mal. Vale, Nelson, claro que sí. Claro que sí. Bueno, esperemos que mi equipo acá no me haga perder. Espero que mi equipo se lance una buena... Una buena... Primera sangre. Mi equipo no le da la gana de lanzarse. Mi equipo no le da la gana de lanzarse. Creo que me estoy arriesgando mucho. ¡No! ¡No! Me arriesgué mucho. Solo que... Asesinato doble. Vale, pero... Eso no es excusa, ¿eh? Porque, o sea, tú eres botsido, pero se supone que si ya sabes jugar, si tengas una cuenta de botsido, sabes jugar, ¿eh? ¿Sabes jugar? Así que no me vengan ustedes con sus graciosidades de que no saben jugar. Están jugando con una cuenta nueva. O sea, eso no se hace mentirosos. Pillines. Yo los estoy viendo, los estoy vigilando. Yo sé que son unos mentirosos. Tú, tú. Nadie como tú, tú. ¿Será que llegamos a la meta de los 5.000 seguidores este mes? ¡Ay! ¡No agarré arma! ¡No agarré arma! Ahí, Salamanca. Voy a tener que arriesgarme. Voy a tener que arriesgar mi pellejito. Voy a tener que arriesgar mi pellejito. Voy a tener que arriesgar mi pellejito. ¿Dónde cayó la caja, brother? ¡Ay! Cayó de aquí al lado. ¡No puede ser! ¡No puede ser, wey! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Wey! ¡No puede ser! ¡Asesinato doble! Vale. Que necesito curarme. Vale, que necesito curarme. Somos dos contra el mundo. Somos dos contra el mundo. Somos dos contra el mundo. ¡Sube! ¡Equí, equí, equí! ¡Sube! Nuestras esperanzas son mínimas, ¿ah? Nuestras esperanzas son mínimas. Vale. ¡Oh, wey! ¿Ves? Por estar queriendo rematar, chicos. Asesinato doble. Mal la idea de matar. Muy mala idea. Y de paso es que no tenía ni siquiera ni protección, ni una buena arma, ni balas. Y aún así ahí se hace balo feo. Vale, chicos. Mira, falta poco para que terminemos esta partida y poder ingresar a otras personas más. Pero mientras tanto, chicos, ayúdenme a ir compartiendo. Gracias, Orlando, por compartir la transmisión. Muchísimas gracias. Voy a... Voy a esta vez. Lo siento. Porque necesito equiparme. Vamos. Vamos, Bopsito. El Bopsito de Isa. Por los que no sabían, yo soy un Bopsito, ¿ah? Yo soy un Bopsito. Yo soy un Bopsito. Primera sangre. Uy. O sea, sí me bajan. Bueno, ya me bajaron. Ya me bajaron. Ya fui. Ya fui. Ya fui. O sea, ahí Isa hoy está mankeando, chicos. Pero es con la intención de darle las oportunidades que se puedan lucir. Pero ya la próxima ya no les doy oportunidades. Y a la próxima sí la voy a jugar bien. Vale, vamos. Vamos. No. Ya se lo bajaron, güey. Ya se lo bajaron, güey. No. Chicos, no. ¿Por qué? Yo pensé la verdad que le íbamos a ganar. O sea, yo dije la vamos a ganar. Esta vez sí. Chicos, ahí voy a colocar otra vez el código de equipo para que lo puedan, para que puedan ingresar. Las personas que van a ingresar, ahí les voy a colocar el código de equipo, chicos. Les voy a colocar el código de equipo. Les voy a colocar el código de equipo. Ahora, esta, esta, esta. Y voy a colocar el código de equipo. Ahí está el código, chiquillos. Ahí está el código para que puedan ingresar. Avísenme ahí nomás. Avísenme, avísenme. ¿Quién ingresa? ¿Quién ingresa al duelo de cuadra, 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 cuadra? Chicos, les voy a dar unos segundos porque yo sé que este video sale un poquito más retardado a lo que ustedes ven. Pero les voy a dar unos segundos. Acá se quiere volver a unir. Así que vamos a dejar que se una. ¿Por qué? Porque sí. Porque podemos. Vale, ahí están los dos. Pongan listo, por favor. Einer creo que no está. Vamos a expulsarlo porque no está, creo. Ahí está el código. Creo que puede ingresar una persona más. Hola, Joseph Ginete. ¿Cómo estás? Saluditos. Saludillos. Por decirle, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Ahora sí la vamos a iniciar. Pero se ha ido. Busco tío. No entendí. Vale, chicos. Ahí sigue estando el código para que puedan ingresar. Nos queda un espacio más para que puedan ingresar algunos de ustedes. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Ahí dejen su cuestión. Vamos a ver si Einer está activo. Vale, vamos a darle. Vale, para no estar solito. O sea, para que no quede un espacio así como que vacío. Pero, Nelson, ¿qué región eres? Porque si eres región de Estados Unidos, obviamente el código que yo tengo acá arriba no te va a funcionar porque no es de tu región. Bueno, gracias por eso. Gracias, chiquitos, por tu reacción. Muchísimas gracias, baby. Muchísimas gracias. Qué bonito que estén súper activos hoy. Bueno, ayer también estuvieron súper activos. Llegamos a ciento... Ciento cincuenta likes en la página. Así que vamos a tratar de hoy llegar a eso o a más. Vamos a tratar de llegar por lo menos a ciento cincuenta. O a cien. O sea, con que lleguemos a cien nos faltan poquitos likes. O sea, con que lleguemos a cien creo que está bien. Creo que está bien. Por hoy creo que está bien. Por hoy creo que está bien. Por hoy. Por hoy. No, güey. Me bajaron. Utilicé mi poder pero aún así no... No, no, no. Asesinato doble. No funciona mi poder. Mi poder, mi poder, mi poder. A ver, soy de Guatemala. No sé. Si Guatemala ingresa en la región de Estados Unidos... Te mentiría, la verdad. Pero puede ser por eso, ¿ah? O sea, puede ser porque no soy de tu misma región. Hola. Hola, Félix. ¿Cómo estás, Félix? Félix, Félix. Félix, Ozuna. Vamos a jugar con Ozuna. Acá no veo a nadie. No veo a nadie. Esto quiere decir que por ahí están. Vale. Primera sangre. ¿Pueden que esté bien? Oye. Félix, Félix. Félix. No te preocupes. Sí me acuerdo. Sí me acuerdo que te tuviste que ir. Bueno, chicos. Las personas que se están conectando ahorita recién... Los invito a que compartan la transmisión... Y dejen ahí su super like. Necesito equipo. Recuerden seguir la página, chicos. Y de activar sus notificaciones. Para que cada vez que estemos transmitiendo Facebook... Le pueda dar un aviso de que se conecten. Que se conecten. Como no hay mucha gente que esté jugando bien ahorita... Vamos a tener que... Que cambiarnos a la región de Estados Unidos. Así que, ¿ustedes qué dicen? Félix, gracias por compartir. Igual Ángel. Muchísimas gracias, mis corazones hermosos. Yo creo que si seguimos así... Vamos a llegar a los 5.000 seguidores. Pero... Oh, volandísimo. Primera sangre. Asesinato doble. Sí, que le... Félix, con el término de... Asesinato triple. La verdad es que me tiene... Me tiene 5 aquí. Como que no la gana. Como que no la gana. Entonces es así como que... Como que raro. Bien raro, ¿ah? Yo pensé que mi equipo de Estados Unidos era bien bueno. Pero últimamente se ha vuelto como que bien manco. Oiga. Se ha vuelto bien manco mi equipo de Estados Unidos... De la región de Sudamérica. Bien malo. Voy a comprar una... Compra lo que sea, pero... Compra, Isa. Compra. Vale. Vamos bien. Solo que creo vamos bien. Vamos bien mal. Vamos bien mal. Vamos acá todos juntos como hermanos. Pero vamos bien mal, ¿ah? Vamos bien mal. Me han dado. Me van a bajar. Ya vas a ver. Ya vas a ver. Voy a hacer la primera. A curar más bien. Me voy a curar. Deme un chancecito. Deme un chancecito, caballero. Deme un chance para curarme. Vale, mi gente. De sangre caliente. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente de sangre caliente? Me juro. Me juro. Por lo menos una vamos a ganar. No. Grax. Ahí está, manca. Félix, ¿de qué región eres? Ahorita hay lugar en la región de Estados Unidos, mis chiquitines. ¿Qué quiere jugar en la región de Estados Unidos? Gracias a las personas que están siguiendo a la... Asesinato doble. Gracias. Ya la perdí. Ya la perdí. Ya la perdí. Ya la voy a llamar. Y ya la voy a llamar. Asesinato triple. Ya me voy a conectar a la región de Estados Unidos. A petición del público. A petición del público. A petición del público. De la región de Estados Unidos jamás será vencido. Así que voy a bloquear un segundo la pantalla. Para que ustedes no vean mi hiper mega clave secreta de la región de Estados Unidos. ¿Dónde está? 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 Acá, chicos. Ya. Voy a salir de esta región y voy a ingresar a la otra. Tengo que recuperarme de eso. Oiga. Tengo que... Tengo que... Literal... Tengo que literal ponerme a pasar yo para poder llegar otra vez. Ay, gracias, Keller. Ay, que me sonrojo. Ah, pasado de cero. Ay. No, 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 no. No quería ingresar. He ingresado, no quería ingresar. Gracias, chicos. Ve que después me sonrojo. Después se los creo. Voy a tener que estar pidiéndoles que me digan que estoy bonita. Porque si no. Ok. Vamos a entrar. Con Google, Google, Google. Recuerden que aún no puedo jugar de clasificatoria en la región de Estados Unidos, chicos. Recuérdenlo, recuérdenlo, ah. Recuerden que aún no puedo jugar de clasificatoria. Les voy a compartir el código de equipo para que puedan ingresar. Y ya cuando estén adentro, chicos, ahí sí me pueden enviar la solicitud de amistad para yo tenerlos agregado acá en este jugador. Pero no sé por qué no me sale el reloj de escuadra. Ahí está el equipo. Chicos, recuerden que no los puedo escuchar. Así que si no les respondo es porque no los pude escuchar, ¿eh? Yo se lo estoy advirtiendo. Porque mi programa no me permite escuchar. O sea, ustedes sí van a poder escuchar todo, pero yo no voy a poder escuchar absolutamente nada. Cero. John, ahí está mi código. Ingresen ahí, chicos. Ingresen ahí. No sean flojos, ¿ah? Porque sí se ve el número. O sea, a menos de que estén hiper mega ciegos como yo. Pero ahí sí se ve el número, ¿ah? Ahí sí se ve el número. El número. Para que puedan ingresar de México. Trata ahorita. Ay, me estaban invitando, perdón. El Gucci. Vamos a quitar esto porque de verdad que no me voy a poder escuchar. Eh, trata ahora de ingresar, Nelson. A ver si con este código sí puedes. A ver si con este código sí puedes. Avísame. Acá está Noruega que también tiene el traje de tiburón. Sí. Me encanta ese traje de tiburón. O sea, lo voy a pedir a mis seguidores. Le voy a decir a mis seguidores, por favor. Regálenme el traje de tiburón. John, ahí está el líder de la sala. Hola, chiquito, para que puedas ingresar, ¿ah? Ahí está el líder. Nos queda todavía un espacio más para agregarlos. Un espacio más, un espacio más. Así que avísame quién quiere ingresar para jugar. Estamos en la región de Estados Unidos. Hola, Jennifer, ¿cómo estás? Saluditos, mi corazón hermoso. Ahí está. Podemos jugar otro modo. Ya. Vuelo de escuadra. Bermuda. S. S. Podemos jugar otro modo, no lo tengo descargado. Vale. Nos falta Noriega. Noruega que nos ponga ahí su listo para poder activar. Pero Noruega no... Noruega. Vale, 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 vale. Ahí están mis seguidores jugando duelo de escuadra. Hola, John. Ah, tú eres el tiburón. Bueno, John, te voy a hacer la petición de que me regales tu tiburón porque me gusta tu traje, ¿ah? Me gusta tu traje, así que me lo regalas, ¿ok? A partir de ahora. Chicos, recuerden dejar ahí su pulgarcito arriba o su corazoncito como apoyo a Calestri. Nos faltan tres reacciones para llegar a la cincuenta, así que vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle al mambo. Vamos a ver. Se supone que como esta no es de clasificatoria, no deberíamos de perderla. Muchas cosas pueden ocurrir. Yo voy a tratar de agarrar a mi cajita porque sí. Porque quiero mi hachita. ¡Uy, güey! ¡Oye, me bajaron! ¡Me bajaron! ¡Tontillis! La juganditi. La juganditi. Primera sangre. Esta gente no... ¡No! Asesinato doble. Gracias, Jennifer, por compartir la transmisión, mi corazón. Gracias, chiquiro. No, o sea, yo estoy diciendo que no creo que la vamos a perder porque... Porque literal, no estamos jugando de clasificatoria y ¡pum! La perdí. Estamos todos muy hábitos. Todos nos acercamos. Todos nos acercamos. ¡Victoria! Vale. Esto no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba, pero está bueno, está bueno. Voy a agarrar mi arma. O sea, en realidad no tengo ningún arma potenciada. Pero este Gucci debería de darme mi... Mi... ¿Cómo se llama eso? ¿Mi hacha? No es mi hacha. Dame, dame, dame. Dame, dame mi huacha. Mi cuestión está... ¡No! Oye, no me quiso dar el huacha. Yo le digo huacha, no me lo he usado. Gracias. Me ha dado sabroso, ¿ah? Me ha dado sabroso. ¡Wow! Oye, esta gente de verdad... Cuida con granada. Asesinato doble. Gracias, Jennifer. Muchísimas gracias. No me gusta... No me gusta cuando la gente juega con granada. Porque yo de verdad que veo una granada... Y lo que hago es lanzarme arriba de la granada. Como que... ¡Una granada! Y ahí voy yo a Arisaura a lanzarme... Arriba de la granada. ¿Por qué? Porque... Asesinato doble. Porque sí, porque ya lo decidí. O sea, me tengo que lanzar. José, gracias. Está buena. Está buena. O sea, tu frase es muy cool. O sea, decir estás buena... Asesinato triple. Cualquier mujer. Cualquiera. O sea... Man, de verdad que sí. De verdad que sí. Que tú quieres como mis amigos. Vale, voy a dejar a mi compañero jugar solo. Porque definitivamente lo que estoy haciendo en realidad es que me estorbo. Acá. Así que... Una F por mí, chicos. Una F por mí. Una F por Arisa que no sabe. Que dijo que nadie podía morir. Tengo que curarme acá, Tiburoncín está cubriendo la espalda. Muy bien, Tiburoncín. Jujajaja. Gracias, Jennifer. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos los que están dando. Asesinato doble. Todos los días en las transmisiones. Muchísimas gracias, de verdad. Tengo mucho que agradecerle. Y de verdad que los quiero un montón. José, gracias por compartir mi corazón. No, chicos. Mira, la única forma de que yo hago un perreo intenso es que algún chico me quiera hacer una donación de unas mil estrellas y ahí hago perreo intenso. O sea, la cosa tampoco así es gratidad. O sea, yo no regalo así nomás mis perreos. O sea, así nomás mis perreos no los voy a ver en ningún lado. Es un perreo súper intenso. Así que no los puedo regalar así nomás. Vamos, guasheros. Vamos, perreros. ¿Dónde están nuestros amigos? ¿Dónde están? Voy a llegarle por detrás. Siento que estoy corriendo lento. Estoy corriendo lento. Siento que estoy corriendo lento. Siento que estoy corriendo lentísimo. O sea, siento que estoy... Asesinato doble. Siento que estoy de verdad súper lenta. O sea, lentísima, lentísima. O sea, yo no... No, mis seguidores saben que el perreo son exquisitos. No, no, no. No, no, no. No, no. Se dan cuenta. ¿Y de qué vivo, chicos? ¿Y de qué vivo? Si perreo gratis, ¿y después de qué vivo? No, no puede ser. No puede ser. Ustedes tranquilos. Mis perreos no se regalan, ¿ah? Mis perreos son bien especiales. Bien, bien especiales mis perreos. Muy especiales. O sea, tengo un perreo muy intenso como para regalarlo así nomás. Como que, ay, toma mi perreo. No, no, no. Mi perreo es perreo intenso. Sando un gueo. Muchas onceras estoy hablando de verdad. O sea, muchas onceras ya. De verdad que estoy hablando ya muchos idiotes. ¡Saluditos! Hola, Cris. Bueno, buenas tardes, ¿ah? No sé en qué lugar del país estés o en qué planeta. Pero acá hay buenas tardes. Ya estamos a la 1 y 20. ¿A la Anita? No sé. No sé. ¿Por qué no tengo a la Anita? No sé. No sabría decirle. Sin poder tocarla. Vamos a darle un perrito intenso. Por amarte así. Perreo intenso. El que quiere el pueblo. Pero no le damos. Porque no se guayán. Se guayán. ¿Por qué no rescatan a nuestro compañero? Vamos a rescatarlo. Pero, oye, pobrecito. Ah, es tirado. No le llega. No le llega. No le llega. Primera sangre. No le llega. No le llega. Perro. Asesinato doble. Voy a mejor curarme. Voy a mejor curarme. Creo que mi mayor inversión es curarme ahorita porque no sabía que estaba solo. No. 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 Puede ser, wey. Pongan a tirar pvp a Gucci y tequemex ¿Para qué les voy a poner a tirar pvp? Para ver sangre correr Porque a ustedes les gusta la adrenalina A ustedes les gusta, a ustedes somos Somos sanganos Sin querer besarla Vamos a ver, lo que pasa es que acá los chicos a veces A veces manquean O sea, son especial manqueando Pero acá deberían de ser buenos Porque se supone que no estamos jugando a la de Dekla Pero parece que el otro grupo también está como que practicando Un botcito como yo No lo vi, no lo vi No lo vi No lo vi O sea, esta gente sí sabe jugar Me han engañado Yo no estoy jugando a la de Dekla Asesinato doble Para que no me bajen Me están bajando O sea, por favor No José, eso no tiene sentido Si alguien quiere apoyar con las estrellas Bienvenido sea Sí Miguel, claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Obviamente que sí Ahorita te creo Vemos el que tenga menos heals Sale e ingresas tú Así que Así que espérate y no más Pero tienes que estar súper atento Porque a veces yo le digo a ustedes Ya chicos Estoy terminando Vayan a conectarse Y no se conectan Vale Lo que pasa es que No se puede que agarre esta arma Si se supone Se supone que no la tengan habilidad Me ha dolido Tu corazón Primera sangre Asesinato doble O sea, no lo puedo creer O sea, no lo puedo creer Se supone que deberíamos estar ganando Y no la estamos ganando ¿Por qué no la estamos ganando? ¿Por qué? ¿Por qué? Si se supone que Que no estamos jugando en Dekla Mientras que no juguemos en Dekla No podemos perder No podemos perder ni una Pero si estamos perdiendo Porque somos rolos de mancos De verdad Literal, chicos No se pasen, güey O sea, tampoco es que somos tan mancos Pero, o sea O sea Parece que sí Estamos demostrando que somos mancos Güey Güey Yo me voy a apagar Vale ¿Qué? Oh, vale Oh, vale Voy a tener que curarme Yo sé que hay uno Asesinato doble No puedo ver Asesinato triple Me han dado con la guacha Güey Yo soy el que ha bajado más Yo soy el que ha bajado más O sea, eso Es una novedad Mi equipo Que yo pensé que Era mi equipo estrella Junior Ahí, todo cool Vamos a sacar a Noruega Vamos a expulsar Y acá está el código Acá está el código Para que ingresen, Miguel Miguel Las show Justo cuando te iban a mandar La solicitud de ingreso Ya estabas en partida Jeje Pero ahí está, Miguel No recuerdo cuál era tu Tu código Tu código O tu nombre Tu nombre Tu nombre No recuerdo cuál era De acá Del juego Vamos a tratar De que ingreses Vamos a tratar De que ingreses De que ingreses De que ingreses Avísame, Miguel No sé si eres Pymen No lo sé Si eres Pymen No lo sé Voy a esperar Un segundo más A ver si me responde Si te dignas A responderme Ah, no Cinco minutos Es mucho Ok Miguel Miguel Eres tú Voy a ver Porque no sé O sea, no sé Si ese es Miguel El que está ahí En el equipo O no No lo sé Vamos a ingresar Por Noruego Miguel No sé quién es Miguel Oye Miguel No me has dado El nombre De tu jugador No me has dado El nombre Así que es más complicado Para mí saber Si estás en partida O no Así que dime Por favor Dime Si estás en partida O no Chicos Ya todas las personas Que quieren ingresar Ahorita a esta partida Pueden hacerlo Es totalmente gratis Olis Les voy a colocar Olis 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 No puedo No puedo colocarle Olis No puedo colocarle Olis No sé Miguel Me avisa Si llegaste A ingresar Porque no sé En realidad Cómo se llama Tu muñeco Acá en el juego O sea No sé Ustedes de verdad Que no me ayudan No me ayudan Si yo se llamara Miguel en su juego Sabría que es Miguel Pero como no se llama Miguel Sino es que se tiene Que poner siempre Otro nombre Como yo Que me llamo Manjarpe O sea Malazo Malazo Malapso Malapso Dime 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 ¿Qué es lo que tenemos Para este fin de semana Vamos para el asilo Para juntas ganas Sigueme Vale Esperemos ganarla Esperemos que no seamos Tan Tan malos Esperemos Esperemos Expiremos Esperemos Aspiremos Aspiremos Acá viene la caja Vale Tengo una guaya Tengo una guaya Que me va a salir Primera sangre Tengo una guaya Que me va a salir Vale 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 Buena Buena Muy buena Muy buena Asesinato doble Muy buena Muy buena Acá tenemos La guayista Ha regresado Con nosotros La guayista La guayista Bueno chicos Voy a jugar Esta última partida Porque al parecer Ustedes no están así Como que muy activos El día de hoy La verdad Entonces voy a Voy a optar Por terminar Esta partida Y la transmisión Porque ustedes La verdad Que hoy me han Abandonado Mucho Hoy me han Abandonado Mucho Que estamos Requetoneando Acá con nuestras Amistades Entonces Como me han Abandonado Los voy a Abandonar Los voy a Abandonar Ustedes no me Quieren Ustedes no me Quieren Los voy a Abandonar No Rescátenme No Dejen que Se lleven Mi guasha No Dejen que Se lleven Mi guasha Primera sangre Por favor Por favor Mi guasha No dejen Que se lleven Mi guasha Ayuda Chicos Ayuda No dejen Que se la lleven No Que haces Por allá Noruego Rescátanos Wey Noruego Que onda Que pasó Con Noruego De verdad Que nos ha dejado Mal Nos ha dejado Pero fatal Hola Fabricio Ahorita estoy jugando La última partida Porque bueno Ya los chicos Como que se fueron A dormir Pero Mañana Voy a seguir Jugando Fabricio Igual Ahorita Estoy en la región De Estados Unidos Vamos 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 Asesinato doble Lo que tenemos Para este fin de semana Nos vamos Para Brasil Para Punta Cana Para Punta Cana Para Punta Cana Vamos a tratar De Esto Arreglarlo Un poquito más Para que no nos veamos Tan mal Lo siento Estamos mejor Estamos mejor Vamos Vamos Lo siento Dale Fabricio Pero igual Avísame No más Eres de la región Sur No Creo que sí Creo que tú eres De sur Si no me equivoco F por ahí Sé que se acaba De Se acaba De lanzar F por mí F por mí Primera sangre Dime Mara Como es que te hago Por fin de semana Vámonos Por Brasil Para Punta Cana Para Punta Cana Para Punta Cana Vamos Tiburoncín Vamos Vamos Tiburoncín Jaja Vamos Tú puedes Tenemos Fenty Creemos en ti Ah Mentira Pero vale Asesinato doble Ganala 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 Asesinato doble Ganala 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 Es que nunca Es que nunca Es que nunca lo usamos La verdad Pero ahí Es importante Que estén Es importante Que estén Nuestras granaditas Chicos Recuerden Dejar su super like Ya estamos Para acabar Esta transmisión Pero bueno Sería genial Si Si ustedes Nos apoyan Con un like Y siguiendo la página Acá Tiburoncín Jaja Tiburoncín Jaja Tiburoncín Jaja Tiburoncín Jaja Ahí ya Ya se fue uno Ya se fue uno Pague su tía Primera sangre Arriba Y ya se fue también Ya se fue Ya se fue El otro Ya se fue Asesinato doble Ya se fue Adrián ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué onda con las risas? ¿Qué onda con las risas? Adrián ¿Qué onda con las risas? ¿Qué ha pasado? Que es tan gracioso Para yo reírme también Que me gusta reírme En realidad Necesito equipo Me gusta reírme Con ustedes No que se rían de mí Por si acaso Que los conozco Son capaces De reírse de mí E herir mis sentimientos Eso no se vale Voy a agarrar una pared Me voy a ir para allá Para el infinito A ver si consigo a alguien Y me estoy llevando Una autocura Porque siento que me van a bajar Y voy a tener que Autocurarme Pero vamos a ver Vamos a ver Qué sucede acá Ok No veo a nadie Ahí hay uno Ahí hay uno en la terraza No se dejen bajar 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 Ay, me morí Ay, me morí Primera sangre Ay, casi me moró Casi Ven, chicos Para eso sirve El autorresucitamiento Para eso sirve Nos ha funcionado Perfectamente Ah, vale No sé si ibas a curar Pensé que nos ibas a quitar cosas Pero no Pero no Vamos tres contra dos Ya vi Ya vi uno Ya vi uno Ya vi el dos Ya vi el dos Ya los vi Vale Adiós A ver A ver Código hermoso Código Adrián, ¿cómo estás? Adrián Esta es la región De Estados Unidos A ver Fabricio Fabricio Si estás en la región De Estados Unidos Voy a colocar código Una vez más O sea, porque de verdad Que no quiero dejar De jugar con ustedes Así que Adrián Dime en qué región eres Porque esta es la región De Estados Unidos O sea, yo soy la que ha matado menos Yo soy la que se ha bajado menos Adiós Ahí está el código Chicos, ahí está el código Se lo voy a compartir Por última vez Para esta vez Si sea la última Les voy a dar oportunidad Para jugar una más Ah, Fabricio Ya Bueno chicos Iba a jugar una más Porque pensé que Fabricio era De la región De Estados Unidos Pero no es de la región De Estados Unidos Así que Fabricio Ya el día de mañana Si o si jugamos Me voy a conectar En la región sur Pero recuerden chicos Activar sus notificaciones Para que siempre Les notifique Facebook Cuando estamos transmitiendo Y puedan también jugar Los quiero un montón Chicos De verdad Muchas gracias Por todo el apoyo Les mando un besote grandote Se me cuidan Los quiero mucho Bye bye